El amor que me encanta, el amor que me conoce Un día que te ves, te lo hice a morir, yo te lo he puesto La parte en que me quieres, llevan la cruz de los míos Llevan la cruz de los, ¿quién es algo sin ti? Me no iré de asistir, la parte en que me quieres, llevan la cruz de los míos Llevan la cruz de los, ¿quién es algo sin ti? Me no iré de asistir Me no iré de asistir, la parte en que me quieres, llevan la cruz de los míos Me no iré de asistir, la parte en que me quieres, llevan la cruz de los míos Llevan la cruz de los míos Llevan la cruz de los míos Me no iré de asistir, la parte en que me quieres, llevan la cruz de los míos Ya una cruz de amor, que en el agua sin ti, me moriré lastido.